A raíz de ese plan de contingencia que se ha presentado en el suministro de agua del municipio de Aipe por una posible contaminación en la parte de arriba del municipio y de zona rural de Neiva hemos llevado a cabo hoy un consejo extraordinario de seguridad en riesgo y desastre. Han participado las autoridades de Aipe, de Neiva, de Cruz Roja, de Salud Departamental, de la Corporación Autónoma Regional del Ejército, de la Policía, de los organismos de socorro, bomberos, de todo el departamento hemos podido conocer lo que se viene haciendo, hemos visto que las autoridades locales han tomado las medidas correctas en riesgo para atender la emergencia. Hoy la tenemos a este orden y aquí estamos haciendo un plan de acción tomando medidas de distinto orden. Primero contra la minería ilegal, segundo de salud, de mirar la toma y el análisis de agua en varias instancias, desde arriba, desde la parte ya del río Aipe y ya sobre el tanque almacenamiento del acueducto local se han tomado otras decisiones del suministro de agua en las medidas que aquí se están acordando hay disponibilidad de motobombas para tener otra fuente de captación provisional hay también el transporte de carros tanques y hay toda la disposición del gobierno departamental para poder suministrar y atender esta emergencia que aspiramos a que sea transitoria y que con las medidas de análisis, de laboratorio y todo lo que se está haciendo le dé tranquilidad a los usuarios de ese importante municipio pero por encima de todo, a la alcaldía, a las autoridades, a los habitantes de Aipe ustedes no están solos y van a tener todo el rigor científico de la autoridad para atenderlos y darles la tranquilidad de que esta emergencia la superaremos superaremos y la superaremos de manera definitiva y con mucha tranquilidad